De pronto comenzó su hijo pequeño de 11 años, comenzó a experimentar un extraño comportamiento, muy violento a ratos, muy temeroso en otros ratos, y la familia de inmediato, no sé si tendrían alguna clase de conocimiento, pero de inmediato comienza a sospechar de una posesión demoníaca. Y cuando venía de vuelta, él mira al segundo piso, que es la habitación de la pequeña, y la ve a su hija, mirando por la ventana, y detrás de ella, un cerdo gigante, gigante, parado en dos patas. Entonces él se sobresalta, mucho, entra corriendo a la casa, sube al segundo piso, a la habitación de la niña, y la niña está durmiendo. No hay nada. ¿Cómo están ustedes amigos de La Noche del Miedo? Bienvenidos a una nueva edición de este programa, de este podcast, que hacemos con tanto cariño para ustedes, junto a mi amigo personal, Jorge Zavala de Ríos. ¿Cómo estás? Bien Felipe, bienvenido chiquillo. ¿Todo bien? Sí, bien. Perfecto. Juntando Miedo. Juntando Miedo, iniciando el programa tú, porque lo pidió la gente. Les agradezco que me hayan vapuleado el programa pasado. No, bueno, fuera de broma. No es cierto, no es cierto. No, contento, contento, me gusta hacer esto. Sí, esto en realidad es una cuestión verdaderamente gratificante. Es parte de la rutina de trabajo que tenemos. Así es, justamente. Hoy día venimos cargados de sustos, así que prepárense chiquillos. La verdad de las cosas es que vamos a adelantarles de inmediato que vamos a abrir hoy día una carpeta importante. El volumen 2. El volumen 2 de los archivos Warren. Así es. ¿Verdad? Así que vamos a... Prepárense porque van a sentir cosas, van a pensar cosas, se van a pasar algunos rollos. ¿O no, Jorge? Sí, ustedes recordarán cuando hicimos el programa del volumen 1, advertíamos, hacíamos estos disclaimers. Correcto. De que suele pasar, y lo repetimos nuevamente, suele pasar que cuando uno analiza estos casos, hay algo que pasa con las personas, a nivel psicológico, no sé. Pero suele haber situaciones que terminan haciendo reales algunas. Claro, se escucha un gato por ahí y casi me muero. Sí, de hecho es una de las mascotas del miedo que tenemos ahí. Claro, pero volviendo al tema, la gente y nosotros mismos hemos sufrido alguna sensación. Sí, esa sensación de... Sí. Sí, cuidado. Bueno, a lo que venimos. A lo que venimos, pero antes saludos. Ah, por supuesto. Como siempre nos estamos acostumbrando. Tenemos que saludar a algunos de nuestros nuevos seguidores. Sí, que se junten con nosotros, ya sea cuando se estrena el programa, nos saludan por el chat o bien en los comentarios de los videos. Bueno, saludamos, como siempre, por supuesto, a Bárbara Hernández, que está amiga de nosotros ahí. Y de Pinocchio. Y de Pinocchio, inquietante. Justamente. Tenemos a la Marcela Repeto, al Salvador Méndez, Christian Infante también nos escribe. Bueno, al Boris Rodríguez, el Coque Rodríguez, la Carolan, por supuesto, ahí siempre al pie del cañón. Desde México, desde Monterrey, nos saluda Ernesto Carrasco. Ah, muchas saludos a Monterrey, México. Así es. Nos encanta México. Y tenemos también un saludo que nos envía Teresa del Carmen Guzmán. Ah, sí. Sí. Nos alegra acompañarla. Sí. Ella dijo que mientras borda, hace bordado. Somos su compañera. Somos su compañera. Así que feliz de estar ahí contigo. Sí, sí. A ver si podría bordar ahí un logo de la noche del miedo. Oh, bueno, sería maravilloso. Sería maravilloso. Cierre de paréntesis. Cierre de paréntesis. Va a lo que venimos, como lo dijimos recién. Hay que prepararse para el susto que les vamos a meter en este minuto. Lo que pasa es que los archivos corren, como ustedes bien saben, tiene que ver con mucho suceso paranormal, mucho susto, mucho de todo, digamos, porque hay que recordar que las historias de todo el trabajo que hicieron Ed y Lorraine Warren ha sido plasmado en varias películas que ustedes conocen de sobra. La monja, El conjuro, Annabelle, etcétera, etcétera. Amityville, ¿no es cierto? Que hoy día viene. Y yo me imagino que más de alguno de ustedes, yo creo que todos, tienen que haber visto esta saga casi completa, si no completa. Así que más o menos saben para dónde va esta cosa. Gracias. ¿Les parece si partimos con alguno de los objetos? A mí me gusta hablar de los objetos que están en el Museo Warren. Hay que ser valiente para ir por allá. Hay que ser valiente. Yo, feliz, iría. ¿Tú? Sí, pues. ¿También? Sí. Acuérdate que lo decretamos la vez anterior. Tienes toda la razón. En algún momento vamos a ir allá. Hay que recordar que ese museo no está abierto siempre al público. No, no es así de libre y total acceso. Claro. Hay que, creo que hay que hacer alguna clase de gestión para eso. Así que vamos a ver si resulta como se ve en una de esas. Bueno, el Museo de los Warren, para los que no sepan, ¿verdad? Es una parte de la casa donde ellos viven, en la que... Vivían. Vivían. Perfecto. Ellos, bueno, donde ellos vivían, justamente. Ahí ellos guardaban, de cada investigación sacaban algún objeto que haya sido objeto, objeto, valga la redundancia, de maldiciones, posesiones, brujería, etcétera, etcétera, y toda clase de ciencias y artes oscuras, ¿verdad? Y ahí se mantenían, ellos mantenían todo este material que ha sido expuesto al público y que tienen algunas piezas memorables como la muñeca Nabel, entre varias otras cosas más. Todas, muchas de ellas, no todas obviamente, pero la mayoría de ellas ha sido, se han hecho conocidas por las películas, justamente. Varios de los artículos que ahí están. Hoy día vamos a, yo les voy a comentar acerca de dos objetos que no están en ninguna de las películas. A ver, ya. Ya, vamos a partir por ahí. El primero, lo llamamos el demonio. Para qué más. Ok. Ahora les voy a contar por qué. Porque resulta que esto sucede en el norte de la ciudad de Nueva York, que hay unas montañas. Y en medio de esas montañas había una granja. Entonces una familia se va a vivir a esta granja, con la esperanza de vivir ahí y además trabajarla, ¿no es verdad? Y, pero al momento, desde el momento en el que llegan a ese lugar, comienzan a sufrir una serie de eventos inexplicables, tanto en la casa como en las instalaciones de la granja. De inmediato. Sucesos que no tienen explicación y que al parecer entidades que vivirían ahí, claramente ellos no eran capaces de ver, pero sí de sentir, digámoslo así. Desesperados, entonces ellos llaman a los Warren, porque después de un tiempo se hizo insostenible, para que investigaran el caso. Ahí los Warren llegan en un día de invierno, imagínate lo que es eso, con nieve así. Claro, hasta arriba. Claro, porque estamos hablando del invierno americano y en las montañas, ¿no es cierto? Entonces es verdaderamente un elemento que agrega terror a este ambiente. Ahí mismo, ¿no es cierto? Ellos llegan y al entrar, inmediatamente luego de entrar en el lugar, de inmediato sienten una gran pesadeza en el ambiente. Que como ustedes bien saben, es uno de los primeros o de los más claros indicios de actividad paranormal, energías negativas, etcétera, etcétera. Ahí entonces, además, había una gran oscuridad y un olor putrefacto. Eso generalmente ya, bueno, la oscuridad es una cuestión que podría atribuirse a esas cosas, a otras cosas digo, pero igual es característica de este tipo de actividad. Y el olor, el olor ya habla de una presencia más bien demoníaca. Sí, eso te iba a decir. Ya, más que meramente paranormal. Cuando hay un olor así putrefacto, qué sé yo, eso ya es indicio de alguna actividad demoníaca. Sobre todo que son olores que tú no identificas desde dónde vienen. Claro, porque uno empieza a buscar la fuente. Uno dice, puede ser un ratón muerto, un perro muerto, cualquier cosa que está por ahí. Tú buscas, buscas, no aparece. No aparece. No hay fuente aparente. Ahí entonces, la familia cuenta que se sentían constantemente observados. Esto es realmente inquietante, ¿o no, querido George? Uno siente cuando hay alguien. Sí, uno siente esa sensación de que hay alguien observándote desde quién sabe dónde y tú sabes que no hay nadie. Claro. Es, por decirlo menos, una situación bastante escalofriante. Y eso es lo que ellos, todos coincidían, prácticamente en todos los lugares de la casa, esto era así. Se sentían permanentemente observados. Además, escuchaban algunos susurros en las habitaciones, voces susurrantes. Cuando hay silencio, se escuchaban unos susurros. Eso tiene que ser verdaderamente horroroso, ¿no? Una especie de psicofonía en vivo. En vivo y en directo. Qué terrible. Pero ¿quién quiere eso en su casa? Nadie. ¿No? Así entonces, comenzaron la investigación los Warrens, que para ello utilizaron equipos de grabación de sonido y de video para ver qué podían registrar en esas grabaciones. Y ahí se logró registrar varias cosas muy inquietantes. Por ejemplo, algunos golpes, gritos, rasguños, etcétera, etcétera. Pero lo peor vino después, querido Jorge, esto fue cuando ya recorriendo la casa, llegan al sótano. El sótano, típico lugar de actividad y de susto en las casas gringas. Hay tanto los sótanos como los áticos, que son los de arriba. Como que siempre los dejan de lado. O sea, como que... Es que están hechos para eso. Porque en el fondo el ático siempre es como el entretecho, digamos, de acá que nosotros tenemos. Pero que ellos los hacen más habitables. Porque aquí el entretecho es una cuestión en la que uno entra por una suerte de abertura así muy precaria. Pero generalmente en las casas gringas es una habitación no muy cuidada, porque no está bien terminada ni nada. Porque se supone que es para guardar al cachureo, digamoslo así claramente. Ahí uno guarda el árbol de Pascua, ¿verdad? Esas cosas como que uno va a usar en menos de tiempo. Claro. Y los sótanos están hechos también como para instalar las maquinarias de calentamiento de agua. Sí, sobre todo que en tiempos más antiguos, incluso previos a la electricidad, funcionaban estas calderas a carbón. Entonces tienen abertura, llegaban a entregarte el carbón por toneladas y las vaciaban directamente en el sótano. Exacto. En unas aberturas. Sí, exactamente. Entonces también son lugares no terminados. Por eso, de hecho, a los que les gusta ver programas de decoración o de construcción en el cable, los pluses de muchas veces que los que venden las casas tienen un sótano terminado. Eso es porque la mayoría de las casas no lo tienen terminado, ¿verdad? Es simplemente como para una habitación, para máquinas o cosas por el estilo. Pero en este caso, ¿verdad? No es distinto. El sótano en esta ocasión, o sea, subterráneo, es el lugar donde se comienza a registrar ya más actividad. Ellos, los mismos Warren ahí, señalan que a pesar de la casa ya ser oscura, ese lugar era aún más oscuro. De hecho, lo definen como el lugar más oscuro de la casa. Y allí encontraron una vieja silla negra. Y lo que más les llamó la atención es que existía al ladito de la silla una pequeña puerta que no tenía más de 30 centímetros de altura y que tenía puesto un pequeño candado. Esta situación no había sido advertida por la familia. Ya. Porque ellos llegaron ahí y nunca se habían percatado de esta puerta. Al abrirla, forzaron el candado, ¿cierto? Y al abrirla encontraron varios elementos bastante extraños, por decirlo de alguna forma, ahí adentro, entre los que se cuentan huesos de animales, velas negras y también un altar. Al fondo había un altar. Ya las velas negras son signos de brujería y magias negras varias. Los huesos de animales, por consiguiente, y ya cuando hablamos de un altar, y no era cualquier altar, sino que un altar con una figura demoníaca negra. No podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Tenía la figura de un demonio y en la pared, el propio Ed, se dio cuenta que había quemado, quemado, estaba dibujada una estrella de cinco puntas. Un pentagrama. Claro, se define como una estrella de cinco puntas, pero estaba quemado, ¿no? Estaba pintado, estaba hecho a fuego, ¿verdad? O sea, habían hecho algún ritual medio satánico. Claro, o sea, todo esto son signos claros de rituales, por decirlo menos, extraños, de dudosa reputación. Ahí Lorraine comenzó a sentir además la presencia de una mujer que aparecía en su visión vestida de blanco y con una expresión de mucho dolor en su rostro, en su cara, ¿no? Y así como muy llamaba la atención esta sensación como de que ella sintiera mucho dolor. Entonces, tras investigar todo esto, los Warren llegan a la información de que esta mujer correspondía a la hija de los dueños originales de esa casa. Ya. O sea, quienes la construyeron, digamos, hace muchísimos años antes que fuera investigada. Y lo que pasaba con esta mujer es que ella fue, en su minuto, acusada de brujería. Y ustedes saben que en los años antiguos, las brujas terminaban bastante mal. De hecho, esta niña, acusada de brujería, fue quemada en la hoguera. No. Hoguera que fue hecha en el bosque inmediatamente detrás de la casa. O sea, a pocos metros, digámoslo así. Y la verdad de las cosas es que esta mujer, mientras sufría esta pena, digámoslo así, juró venganza y habría invocado un demonio para que la ayudara. Entonces, claramente, de ahí lo que se encontró en el sótano. ¿No se sabe cuál demonio es? Más adelante vamos a llegar a esa conclusión. Lo quiero saber. La verdad es que, bueno, como les digo, esta niña había muerto en la hoguera, acusada de brujería. Y habría jurado venganza y para eso habría invocado la ayuda de un demonio. Esa era la presencia que rondaba la casa y que había logrado convocar al maligno, lo cual habría sido llevado a cabo en ese lugar. O sea, en la misma casa. En la misma casa. Ya. A partir de esto, entonces, al interior de la casa, el demonio habría estado haciendo de las suyas, posibilitado por este altar. Ya, era su... Claro, era este altar. Su punto de entrada. Claro, justamente era el nexo, ¿no? Ahí tenía su lugar de protección también y el nexo que le permitía hacer de las suyas en este lado, digámoslo así. Como hemos hablado, que muchas veces funciona con, supuestamente, con la Ouija. Claro. Que también es un elemento, un portal. Eso es. Bueno, luego de encontrar todos estos elementos, los Warren lograron romper el vínculo malicioso entre la familia y esta maldad, ¿cierto? Con una serie de rituales, no uno, una serie de rituales. Ya, esto fue un trabajo de largo aliento, de varios meses incluso, y que requirieron el apoyo de más expertos, de un cura, etcétera, etcétera. Porque no es una cosa que se pudiese cortar así de raíz, ¿verdad? Actualmente, esta estatuilla del demonio encontrada en el sótano se encontraría a resguardo en el Museo del Ocultismo de los Warren. Ya. Y es esta que estamos viendo ahora en pantalla. Bien fea, por lo demás. No podía ser de otra manera. Y tan pequeña. Claro, justamente. Pero es parte de los elementos que están en este minuto en el Museo de los Warren. Wow. ¿Qué te parece? Es realmente, bueno, esto es como bien típico, ¿ah? Porque así como en varios casos, en varias investigaciones paranormales, se encuentran elementos como de brujería y de maldiciones, que están en alguna parte de la casa. Muchas veces basta con retirar, romper, destruir el altar, la figura, las fotos, si es que hay una foto, o desenterrar el cuchillo, si es que tiene puesto un cuchillo, cosas por el estilo, como para romper estos maleficios. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más poderoso. Por eso hablábamos de, no sé si llamarlo, no sé qué es lo que estará más correcto, pero según lo que yo infiero de la investigación, no era que fuera un demonio, sino el demonio. Es una cuestión de ya la maldad máxima. Claro, es lo que yo te comentaba la otra vez, y lo he dicho en innumerables ocasiones, es que, claro, una cosa son los fenómenos paranormales, o poltergeist, duendes, que son más simpáticos supuestamente, pero ya cuando la cosa pasa a los demonios, y se comprueba la participación de demonios, eso es lo complicado, y eso es lo que decíamos al inicio del programa, eso es lo que le jode las mentes a las personas. Sí, y fíjate tú que ya hablamos en la edición anterior de los Archivos Warren, de que también el demonio Balak, que es el que está, el de la monja, digamos, también fue invocado como por una suerte de venganza. Aquí coinciden estos elementos de personas que fueron, digamoslo así, injustamente, no sabemos si es realmente injusto, pero, por ejemplo, la monja era culpable del asunto por el que fue condenada, que es el haberse metido con un cura, se supone. Claro. No sabemos si la hija de estos neoyorquinos efectivamente era bruja o no, pero aunque lo hubiera sido, digamos, las penas a las que fueron condenadas fueron absolutamente desproporcionadas. El asunto es... Es que además, disculpame, Felipe, obedece a la época también que si la acusaban era ya prácticamente... Culpable. Claro, claro. Pero el asunto pasa porque, al verse condenada a estos castigos tan severos, ambas invocan demonios para vengarse. Claro. O sea, hay una invocación, o sea, la venganza es la que motiva esta invocación. Claro, y ahí entra ese demonio que era el Balak. Exactamente. No sé si yo te preguntaba el nombre, que a mí me funcionaba mucho, porque el móvil era la venganza. Exacto. Y ya había ocurrido ya con el caso de la monja, y que después ese demonio se repitió en el caso del zootropo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ese aparatito. Exactamente. Que proyectaba sombras y proyectaba al hombre encorvado. Exacto. Entonces, es un demonio conocido para los Warren. Sí, claro. Por eso, digamos, ellos eran los llamados a luchar contra esto, digamos. Claro. Porque no hay otra forma, o no hay otras personas. Yo no sé si hoy en día existe algún, alguien que pueda hacer un símil de lo que hicieron los Warren. No tengo idea. Claro. Sería interesante investigarlo. Que sea comprobable, porque recordemos también que hay mucha gente que piensa y que dice que los Warren eran un fraude. Claro, son comentarios que también son válidos, pero hay que demostrarlos también. Sí, cada opinión es válida, pero justamente eso es. O sea, existen una serie de registros. O sea, estamos de acuerdo que no podemos usar los hollywoodenses como para poder decir, ah, no, esto es verdad, pero también, digámoslo, no sé si las películas hubiesen sido llevadas al cine desde la perspectiva de las experiencias de los Warren, si no hubiese registros reales y, digamos, creíbles, tanto en audio como en video, de que estas cosas sí pasaron. Claro, hay uno de los argumentos que dicen, que siempre dicen las personas que creen que esto puede ser un fraude, es que dicen que los Warren se enriquecieron con esto. Pero, a ver, hay que verlo desde el punto de vista que es un trabajo. Claro. Y tú, a ti, por un trabajo te pagan. Sí, ellos no estuvieron en la producción de las películas. Ellos no se dedicaron a eso. Pero fueron invitadas, claro, fueron invitadas, sí, bueno, la Lorraine, que estaba viva, para la primera conjuro. Sí, pero ella no fue parte de, a ella no se le ocurrió, digamos, hagamos una película con esto. Claro. Y además que... Pero yo entiendo a su trabajo, cuando eran jóvenes, sobre todo, claro, es un trabajo que por ahí no te pagan. Sí, por supuesto, sí. No tiene nada raro. Si tú quieres traer una brujita, digamos, que venga a bendecir tu casa nueva, o el auto nuevo, o lo que sea, la mayoría de las veces te van a cobrar. Claro. No lo hacen gratis. Entonces, es un trabajo, justamente. Es una cuestión que no cualquiera hace. Entonces, claramente tiene un precio. Como todas las cosas. Sí. No sé si quieres ir de inmediato con la historia siguiente. Sí. Acá yo voy a recordar un poco el caso de la familia Perron, que es la que inspira la película El Conjuro. La primera. La primera. La primera de toda la saga. Sí. Yo no sé si es coincidencia de que en Estados Unidos siempre es como similar el cómo comienzan las cosas, pero aquí también llegan a una casa. Bueno, sí, esas similitudes no son al azar. Claro. Aquí tenemos que, bueno, la familia Perron está compuesta por Roger y Caroline y sus cinco hijas, Andrea, Nancy, Christine, Cynthia y Abril. En enero de 1971, la familia se mudó a una granja colonial del siglo XVIII. Ahí ya empezamos con el problema. Ahí empezamos mal. Esto queda en Rhode Island. La casa era conocida como la Casa Arnold y tenía una historia de casi 200 años. Esto te comprueba también que, enhorabuena, en Estados Unidos, bueno, en otras partes, a diferencia de acá, es que se conserva la arquitectura antigua. Exacto. No se demuele ni nada. Sí, aquí está difícil encontrar algo de 200 años de antigüedad. Claro. No es imposible, pero casi. Claro. Acá, bueno, la familia se muda a esta casa y casi de inmediato empiezan a ocurrir fenómenos paranormales, como suele suceder. Como suele suceder. Aquí están los primeros signos. Poco después de mudarse, los miembros de la familia Perron comenzaron a notar fenómenos extraños en la casa. Por ejemplo, los típicos cambios bruscos de temperatura, objetos que se movían por sí solos. Poltergeist. Claro. Pero olores inexplicables y desagradables. Vas viendo el patrón. Justamente como se repite. Claro. Y aquí lo más terrible es apariciones de figuras espectrales y sombras en la casa. Wow. Y aquí, según la historia, porque aquí ellos empiezan a averiguar, como dijimos de antes, esta casa tiene una historia de 200 años. Y aquí en Rhode Island era conocida Bathsheba Shurman, que supuestamente era una adoradora del diablo del año 1800 y que estaba ahí presente en esa casa. Después, cuando los Warren se hicieron presentes para investigar este caso, determinaron también mediante esta capacidad que tenía Lorraine de poder visualizar, como buena medium que era, dijo que este era uno de los espíritus más notorios. El de Bathsheba. Y era el más diabólico. Wow. Tenemos que, bueno, aquí... O sea, eran varios. Claro, pero, claro, dentro de las presencias, pero el más diabólico era ella. Esta mujer bruja. ¿Qué sentirías tú, Jorge, si llegara Lorraine Warren a tu casa? Decía que aquí está lleno de espíritu y hay uno que es medio satánico. O sea, claro, va a depender de las experiencias que hemos estado viviendo en la casa, me imagino. Pero sí, pues es como para alargarse de ahí. Claro, que cuando tú dices, bueno, aquí se mueven las cosas, hay un olor inexplicable, hay ruidos, hay movimientos, etcétera, etcétera. Mucha gente no tiene miedo y se acostumbra. Sí, sí. De hecho, en la historia que yo tengo después, se ve eso de que las irregularidades estas comienzan a uno inconscientemente a atribuirse a la antigüedad de la casa. O sea, uno dice, no, la madera vieja suena, que igual es verdad, pero hay que ver cuánto es lo que está sonando, digamos. Claro. Ahora, aquí es tan diabólica, era esta mujer bruja, Machiva. Según la leyenda local, esta mujer vivió en esa granja en el siglo XIX y fue acusada de ser una bruja. Ahora, se decía que ella había sacrificado a un niño en un ritual satánico y que nunca fue condenada legalmente. Claro, claro, por la justicia. Claro. Este espíritu de esta bruja era especialmente hostil con Caroline, que es la esposa de la mamá de la familia. Ya. Ahora, los Warren llegan en 1973 a investigar, ya que los Perron buscaron ayuda en ellos, los vieron en una de estas charlas que hacían en universidades y se acercaron a ellos a contarles y ellos deciden, Ed y Lorraine, asistir a la casa. Entonces, acá, estos investigadores afirmaron que, por supuesto, la casa estaba infestada de varios espíritus, con Machiva siendo el más dominante y malévolo. Los Warren llevaron a cabo varias sesiones de investigación y rituales para limpiar la casa de presencias malignas. Durante esas investigaciones, los Warren documentaron varios eventos paranormales y realizaron una sesión de exorcismo para liberar a la familia del supuesto espíritu de esta bruja. Sin embargo, según los testimonios y los eventos paranormales, estos eventos paranormales continuaron incluso después de esos intentos de limpiar la casa. O sea, no aflojaban. O sea, no resultó de mucho. Claro. Bueno, a lo largo de 10 años, en los que los perros vivieron en esa granja, experimentaron una amplia gama de fenómenos paranormales. Estos eventos, bueno, iban variando, desde lo benigno hasta lo atarregador. Había un momento en que habían como presencias juguetonas. Como los duendes. Como los duendes, claro. Que escondían cosas y ese tipo de cosas, pero siempre se hacía ver, o sea, se hacía sentir esta presencia maligna con Caroline y que la atacaba. Aparecía con marcas en su piel, con hematomas inexplicables, rasguñones. O sea, la típica... El típico comportamiento de... Demoníaco. Demoníaco. Finalmente, en 1980, la familia Perron se mudó de la granja. Pero nunca, claro, nunca pudieron olvidar de lo que pasó con ahí. Porque al final, cuando llegas al momento de los ataques físicos, es como que cambia la perspectiva. Sí, porque ahí ya traspasa el miedo al ruido, a lo que se ve por ahí, a lo que podríamos sentir, los susurros, qué sé yo. Claro. Ya pasa una cuestión de que cuando hay un ataque ya se transforma en trauma total. Claro. Finalmente, claro, ellos se terminan mudando, pero duraron 10 años ahí. 10 años. O sea, lo que pienso yo, y me imagino que los Warren también lo pensaron, es que estas presencias demoníacas o todas las presencias paranormales, no les gusta que llegue gente. Sí, claro, se sienten invadidos, al parecer, y su intención es, claro, es que se vayan. Eso es lo que, por eso muchas veces cuando se intervienen en este tipo de situaciones, lo que se trata es de mandar a los demonios de vuelta al infierno, infierno, digo, porque esa es la situación. Si estos demonios andan por aquí es porque alguien los liberó a través de algún portal, de alguna invocación, o cualquier cosa por el estilo, y se quedaron. Claro. Nadie los ha mandado de vuelta. Entonces, ahí, ese es el verdadero procedimiento, mandarlos de vuelta al infierno que es donde pertenecen, y ahí ya no podrían hacer más daño. Claro, pero hay que tener esa capacidad. Sí, claro, no es algo que uno puede hacer, que cualquiera, digo, puede hacer, porque por eso también el Vaticano y qué sé yo están, están exquisitos con este tipo de cosas. Claro. No es así nomás. Pero fíjate tú que el patrón se sigue repitiendo, a ver, mi querido Jorge. Hay otro objeto más o menos desconocido del Museo de los Warren que vamos a dar a conocer ahora. Y yo lo llamo la Esfera Negra. ¿Qué es la Esfera Negra? Les voy a contar. Nuevamente, sucede que una persona llega a una casa. En esta ocasión se trata de una mujer llamada Samantha que, buscando tranquilidad, se va a vivir a la antigua casa de su abuela. Ya. ¿Verdad? Que está ubicada como en un lugar más bien relajado, tranquilo, entonces ella se va para allá, solitario, alejado. Y, sin embargo, al momento, tal cual como lo que pasó en los dos casos anteriores, al momento en que ella llega ahí, comienza a experimentar cuestiones paranormales. Ruidos extraños, cosas inexplicables, ve cosas, siente cosas, escucha cosas que no están ahí. Sin embargo, tal como dijimos antes también, aquí ella se demora un poco en darle crédito a estas cosas porque lo primero que hace es atribuirle todos estos fenómenos a la antigüedad de la casa, que la madera suena, que cruje, que se rompe, no sé, que podría, esto de la, de la, de los espectros que uno podría ver, se podría deber a, no sé, reflejos, cosas que uno, porque si bien es cierto era una casa que ella conocía, pero en la que no había vivido. ¿Y nunca había, nunca había experimentado antes eso ahí? No. No. Entonces, claramente, durante el primer tiempo, ella trató de ignorar todos estos hechos. Pero no le fue fácil, obviamente. Tanto, tanto así, que en un minuto, ella entró a, en este caso, aquí estamos al revés, es en el ático, a donde está lo extraño, ¿verdad? Y ahí, ella encontró un elemento que a ella le pareció como un adorno, ¿cierto? Un elemento decorativo, que era esta esfera negra. Obviamente, a ella le llama la atención, porque estamos hablando de, de una esfera oscura, brillante, de un material indeterminado. No era fácil decir si era de vidrio, de plástico, de qué, ¿ya? Entonces, ella le llama la atención a este objeto, lo toma, e inmediatamente cuando ella lo toma en sus manos, comienza a sentir una sensación de miedo y de angustia. Tanto es así que ella dice, no, 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 lo deja donde estaba, digamos, y se va de latigo. Pero eso es un hecho aislado, insisto, y así, en ese minuto, en la suerte de negación, de decir, no, si aquí todo, todo pasa porque la casa es vieja. ¿Cierto? Sin embargo, además de eso, a partir de que ella tocó esta esfera, comienza a tener también una serie de pesadillas, que al parecer tenían relación con esta esfera, ¿por qué? Porque ella soñaba que con una figura oscura y amenazante que parecía querer llevarla a alguna parte. Ya. Así como queriéndosela llevar o guiándose a algún lugar que ella no estaba segura de seguir o no. Bueno, ya es el típico visitante de dormitorio que llega. Una cosa, sí, justamente a pesar de que en este caso estaba relacionado directamente con esta esfera, ¿ya? Porque antes de eso no le pasaba nada. No en este ámbito. Sí, lo que dijimos, ¿no? Escuchar, ver cosas, pero ya cuando se meten en tus sueños, digamos, ya cuando empiezas a tener pesadillas y ese tipo de cosas, ya es otra cosa. Ahí, entonces, cuando comienza a tener estas pesadillas, ahí es cuando ya la gota que rebasó el vaso y Samantha decide llamar a Ed y Lorraine Warner. Llegan los Warner, ¿no es cierto? Y una de las áreas que más llama la atención al momento de poner un pie en la casa efectivamente es el ático. Así que, bueno, van ahí. Ella, Samantha, autoriza a que ellos entren y revisen todo. Entonces entran y al momento de estar adentro encuentran encima de una mesa esta esfera. Que ellos también le llaman la atención y apenas la toman en sus manos sienten de inmediato, pero una carga de energía negativa tremenda. Muy, muy fuerte. De hecho, el propio Ed en una entrevista señaló que él tuvo la oportunidad de tener esta esfera en las manos y que mientras la sostenía vibraba de una manera extraña o parecía vibrar, más bien, de una manera extraña y además, a pesar de estar en un lugar en el que supuestamente nadie había entrado en mucho tiempo la superficie de esta esfera estaba caliente al tacto. Extraño igual. Muy raro. Muy raro. Muy raro. Así que bueno, siguieron investigando los Warren a partir de esto porque este objeto no solamente llamó la atención por su apariencia sino por estas sensaciones y al investigarlo Warren descubren que se trataba esta esfera se trataba de un antiguo elemento utilizado en rituales de una secta de una secta que pertenece o que se remonta a eso de la Edad Media ¿no es cierto? Mucho tiempo ¿y habrá tenido que ver con la abuela? Mira justamente para allá vamos ya este elemento ¿no es cierto? de rituales presumiblemente satánicos donde se realizaban sacrificios y se supone que esta esfera era usada para atraer y a la vez contener estas entidades oscuras ya la idea de esta secta era atraer a estas entidades porque se supone que estas entidades al momento de ser traídas al mundo real digamos al mundo consciente estos 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 entes los premiaban a ellos con alguna suerte de poderes sobrenaturales ¿no? a cambio de su lealtad ese era el concepto y entonces estas esferas además de atraerlos los contenía a estos a estos estas estas entidades oscuras como un depósito de demonios justamente ¿pero qué pasó? sucedió que algunos integrantes de esta secta se comenzaron a obsesionar con el asunto de los famosos poderes sobrenaturales y a raíz de eso comienzan a liberar a las entidades de la esfera y al hacer esto se genera una serie de tragedias y desastres y caos absoluto y por lo que claramente bueno ahí este este objeto quedó absolutamente cargado ¿verdad? con todo lo que con todo lo que simbolizaba lo hecho por esta secta y con el tiempo fíjate tú vino a caer a a la familia a esta familia según cuenta la la historia según la investigación de los Warren junto con la propia familia llegan a la conclusión de que la bisabuela de Samantha la bisabuela la bisabuela habría sido quien adquirió este elemento en una venta de garage o sea era ultra mega antiguo ultra mega antiguo en una venta de garage lo compró como una suerte de adorno como un elemento decorativo tal como ella lo vio cuando cuando la primera vez que lo encuentra en el lático clave sin tener idea de lo que estaba llevando a su casa ¿verdad? qué importante eso importante claro no es que estemos nosotros en contra de los de las antigüedades y ese tipo de cosas pero son muy bonitas y todo el cuento pero muchas veces o la mayoría de las veces no sabemos de dónde vienen claro es tanto hay que tener mucho ojo yo tal como dices tú no no soy contrario a a a a a la compra y venta de cosas usadas por decirlo de alguna forma pero hay que tener mucho ojo porque muchas veces las cosas y en algunos casos los lugares traen carga energética de una forma o de otra claro yo me acuerdo aquí hay un paréntesis que tiene relación con eso de los objetos yo me acuerdo cuando era chico tenía un amigo que en su casa habían cabezas de jíbaro producidas sí yo también vi algunos en algún lugar eso claro y lo más simpático de esto es que eran cabezas reales y porque ellos habían ido no sé a Perú no sé a unos lugares así y que se las habían vendido y efectivamente eran cabezas reales y las tenían ahí adentro un frasco o no claro entonces tú piensas ahora si son cabezas reales son personas muertas claro que sí y así con soltura de cuerpo creo que ahora está prohibido no sé pero me imagino que sí 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 está regulado está regulado pero ¿cómo te llevarías a tu casa unas cabezas? no sé es que hay gente que se trae todo tipo de cosas de los lugares que visita máscara figuras totem etcétera etcétera artesanía da lo mismo ya está bien bueno es que ojo artesanía claro si tú vas y te compras esto en una feria de artesanía en una tienda de souvenirs o qué sé yo da lo mismo claro pero es distinto cuando tú o te lo encuentras o está en una casa o está no sé dónde y te lo llevas claro no es que no tener cráneos por ejemplo claro por ejemplo eso porque eso son cosas que a lo mejor a lo mejor la gente muchas veces compra una cabeza jibarizada o lo hacía pensando en que no eran reales claro cierto o pensando que era no sé es que cuesta pensar yo si veo un frasco con una cabeza adentro lo último que me imagino es que es real porque digamos los jíbaros tampoco que vivieron en 1990 no claro ni 1999 ni 2010 tampoco entonces como para decir esto se conserva súper bien porque está no sé con qué no o sea no sé no sé porque si bien el formol el formol o el formal de hido es una es una solución que permite la conservación pero yo no sé si estos frascos contenían eso o no y si lo contienen no sé tampoco qué tanto tiempo es capaz de mantener las condiciones verdad entonces bueno es es un tema digno de estudio lo inquietante es el tener una cabeza humana de adorno en tu casa en tu casa y pasa bueno era el paréntesis que un poco entiendo lo que va pero fíjate tú que muchas veces así como las cabezas están pero aquí estamos hablando de una esfera negra que se compraron en una venta de garage quién podría pensar que ese elemento era lo que era ahora porque la abuela lo tenía en el ático habrá sentido algo seguramente o sea la historia de la esfera desde que la niña esta llega a la casa hacia atrás ni idea solamente se logró identificar cómo es que llegó a la casa pero pero de ahí de ahí si esto había significado algo antes no se sabe ahora la abuela no estaba viva por supuesto no por supuesto no por eso ella fue a ocupar la casa digamos en algún momento diciendo me voy a ir para allá que es más tranquilo pero se encontró con todo menos tranquilidad el asunto es que esta esfera es un elemento uno incluso se define como uno de los elementos más aterradores del museo de los Warren imagínate estamos hablando del lugar donde está la muñeca Anabel donde está figuras demoníacas otras figuras objetos de posesión etcétera etcétera y este es uno de los más aterradores y eso es porque por esta supuesta capacidad que tenía de contener a estas entidades oscuras o sea es tanto así que el mismo Ed también cuenta en una entrevista creo que la misma que esta esfera tuvo que ser puesta al interior de una urna de plomo ya como si fuera radioactiva justamente incluso estando dentro de la urna de plomo seguía habiendo como una suerte de actividad maligna alrededor de esta esfera fue expuesta en el museo y algunos visitantes informaron luego de haber estado ahí que al enfrentarse a esta a esta esfera sufrieron dos principales cosas una algunos tuvieron experimentaron malestar derechamente físico al verla y otros comenzaron a tener pesadillas lo mismo que de alguna forma le pasó Samantha después de exponerse a esta a esta esfera y es tanto así que la esfera actualmente ha sido retirada del museo de los Warren ya no está a la vista pública o sea es más potente paranormalmente que Annabelle mucho más de hecho se cree se cree por una cuestión de mera especulación que al parecer esta esfera emitiría efectivamente energía radioactiva y que al parecer por eso habría sido retirada pero esto es una mera hipótesis no hay nada confirmado al respecto el hecho sí es que ya no está a la vista en el museo de los Warren y que llama mucho la atención esto de que incluso estando con todas las medidas de seguridad nosotros hay que recordar que todos los elementos que están en en la en el museo de los Warren ellos en vida fueron bendiciéndolos ¿verdad? constantemente constantemente para que precisamente no no haya una tremenda carga negativa en ese lugar que está en su propia casa entonces claramente la idea era mantener toda esta actividad demoníaca y del mal a raya y así así todo este este objeto en particular no o sea fue retirado de la o sea seguía produciendo maldad por decirlo así y así que es un misterio de hecho la hay una foto que estamos viendo ahora que la foto real de en este caso es la urna donde que contiene la 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 esfera negra en su interior es verdaderamente aterrador este este elemento o sea si estaba sin ser uno de los más conocidos yo creo que si estaba en el ático a lo mejor la abuela pudo haber sentido algo extraño y lo desechó porque si era un elemento que su madre la madre de la abuela porque era la bisabuela lo había comprado como un elemento decorativo si o sea si era un elemento o sea hay dos puntos de vista porque si era un elemento decorativo yo hubiese esperado que estuviera en la mesa de centro no sé claro pero y si era un elemento comprado por tu madre claro lo tienes ahí como recuerdo de ella pero finalmente está relegado al ático pero por otro lado fíjate tú que si hubiese habido alguna clase de sensación extraña o haberle atribuido alguna cuestión paranormal a esta esfera en particular yo lo que pienso es que no estaría en la casa ni en el ático sino que habría sido desechada la basura la hubiesen tirado no sé al agua enterrarla claro algo así pero extrañamente figuraba en el ático como cualquier otro adorno que podría haber estado guardado o sea podría ser como podría no ser no sabemos pero no deja de llamar la atención eso podría haber sido cualquiera de las dos cosas como bien dices tú si sintió algo a lo mejor por eso estaba guardado por allá pero yo tiendo a pensar de que si sintieron algo no lo guardan yo me deshago de esta cuestión eso pienso yo no sé no sé decir cual puede ser la realidad pero si emite energía radioactiva de donde proviene esa energía radioactiva no creo que tenga plutonio digo puede ser que sea una concentración tan grande de energía negativa de todos los entes malignos que tiene encerrado adentro no sé no sé no sé cómo podríamos explicarlo wow qué te pareció no inquietante inquietante no de verdad es que de verdad uno al sentir imagínate yo me pongo en el lugar de esta niña que agarra este adorno y resulta ser un elemento de rituales de una secta de hace décadas de hace siglos entonces la verdad lo más terrible es lo que contiene justamente por eso yo te decía que es es muy extraño muy heavy esto de encontrarse un elemento como este que pudiese contener lo que contiene o sea tú llegas a la casa de tu abuela o a la casa de un amigo o te compras una casa que es más o menos antigua y de pronto te encuentras ¿qué? un libro y el libro resulta que era el libro de la secta de no sé quién y tú no sabes lo que hay adentro ¿no es cierto? no tienes idea de qué es lo que representa qué energía nada a mí lo que me parece terrible así desde ese punto de vista es que ya luego que se lo lleva los Warren al museo después tienen que retirarlo porque es muy potente su energía negativa exacto y superior a Anabel y a otros el mismo zootropo sí claro que había estado la presencia de Balak ahí exactamente inclusive más potente que eso más potente o sea no quiero ni saber la magnitud de eso ahí tenés para otra película claro exactamente claro llama la atención eso que no siendo uno de los objetos más conocidos sea calificado como uno de los más aterradores y que incluso haya sido retirado por eso mismo claro bueno enhorabuena así es ¿qué más tenemos? aquí vamos a continuar con una historia que es conocida bastante también ha tenido muchas películas documentales y también aparece en esta saga cinematográfica de los Warren ¿cierto? claro que sí pero un poco pero a mí me gusta ir un poco más atrás a la historia a ver ¿a dónde se remonta esto? nos vamos a remontar al siglo XVII en Estados Unidos con un personaje que se llamaba John Ketchum que era conocido este hombre por ser uno de los primeros colonos de Nueva Inglaterra ajá en las regiones que abarcan los actuales estados del noreste de Estados Unidos incluyendo parte de lo que es ahora el estado de Nueva York y por supuesto Long Island Nueva York la lleva en fenómenos ¿qué pasó con John Ketchum? él había sido bueno estos primeros colonos que llegaron había sido acusado de brujería también pero a diferencia de las mujeres no fue quemado sino que desterrado había una pequeña diferencia claro ¿ya? fue desterrado de su lugar de origen y él llega precisamente a Long Island en el estado de Nueva York donde había puro bosque y ese tipo de cosas completa la misma ciencia en esos siglos claro hace como cuatro siglos atrás se establece en ese lugar y según cuenta la historia él sigue practicando estos artes oscuros de la brujería de invocar demonios y lo peor es que se empiezan a producir sacrificios humanos en la casa en el lugar que él vivía ya porque se establece en una casa en Long Island donde en el sótano de aquella casa realizaba estos sacrificios humanos y estos rituales satánicos posteriormente este hombre muere y es enterrado ahí mismo en el sótano de esa casa pero muere solo no es condenado no muere solo pero con esa carga que ya conocemos lo entierran ahí mismo y después de algún tiempo esta casa abandonada es demolida y ya creciendo un poco la ciudad y todo ese tipo de cosas en este mismo terreno en el mismo lugar se levanta una casa colonial en el estado de Nueva York que bueno posteriormente va a ser conocida porque esta casa se encuentra en el número 112 de la calle Ocean Avenue y estamos hablando de Amityville Amityville claro Amityville es como un pequeño poblado dentro de Long Island Long Island es una de las islas que están ahí en el estado de Nueva York además de la ciudad de Nueva York están todas alrededor ahí Manhattan en fin exacto bueno esta casa Amityville se hizo mundialmente famosa porque el 13 de noviembre del 74 la familia que vivía ahí que era la familia Defeo o en francés Defeo Defeo fue asesinada completa ya sea los dos padres y los cuatro hijos pero lo terrible pero lo terrible acá que el hijo mayor fue el que lo asesinó o sea asesinó a sus propios padres y a sus propios hermanos ya estamos hablando de Ronald de Feo ya que mientras todos dormían plácidamente en sus camas él les disparó con una escopeta con una escopeta mientras estaban ahí durmiendo ahora hay aquí salta la primera alerta desde el punto de vista de la investigación que después se realizó de que estaban procesalmente los cuerpos estaban todos en sus camas en posición de dormir pero una de las primeras preguntas que se hicieron los investigadores es que cómo es posible que nadie haya despertado porque era una casa mira yo te voy a relatar aquí la casa consta de cinco dormitorios cuatro baños comedor patio cerrado sótano completo garage piscina de agua caliente y una caseta para botes porque tiene salida a unos canales que llegan al mar ¿qué tal? tremenda casa entonces por ende la familia está repartida en estos tres pisos que tiene la casa primero mueren los dos papás que estaban dormidos juntos y los hermanos estaban en otras habitaciones entonces se supone que nadie despertó con los disparos yo tenía entendido que él los drogó antes esa es una de las de las hipótesis claro que según la autopsia reveló que ellos tendrían cierto químico algún opiáceo claro que los haya tenido durmiendo ya más profundo exacto porque porque claro como te explicas tú de no ser así como te explicas tú que nadie despierte con los disparos sí claro o sea eso sería o bien significa que no actuó solo esa es la otra hipótesis sí o no esa es la otra hipótesis porque una de las primeras cosas que argumenta bueno aquí tenemos que el 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 gritando avisando que él había llegado a la casa y se había encontrado con toda su familia asesinada claro y entra cubierto de sangre y todo eso claro entonces la familia o sea perdón la policía acude acude gente y por supuesto él se convierte en el primer en el en el máximo sospechoso ahora lo que él esgrime al principio es que la mafia había eh participado de esto y es una hipótesis que se echó rápidamente y este de acuerdo a la investigación se estableció que que este muchacho en ese entonces de 23 24 años había él asesinado a su casa a su familia ¿por qué? porque en su habitación además encontraron cartuchos del calibre eh correspondiente a la a la a la a la escopeta entonces si tú te puedes imaginar nosotros nosotros nos vamos a mostrar las imágenes de los cuerpos pero claro los vamos a tapar pero para que ustedes vean un poco la posición de los cuerpos porque es terrible eh el ustedes se pueden imaginar el el destrozo que que provoca una escopeta a corta distancia claro a quemar ropa a quemar ropa eh escalofriante escalofriante la defensa de este muchacho porque este bueno fue un un juicio relativamente corto porque prácticamente la evidencia era decidora decidora eh fue condenado a seis cadenas perpetuas una por cada víctima y tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos las cadenas perpetuas son perpetuas son perpetuas el el abogado eh la defensa de 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 este muchacho argumentó que él había actuado porque escuchaba voces que lo obligaban a matar a la familia ya ok ese ese el principal argumento que hizo eh hacerlo pasar por eh por inimputable ya de cierta forma pero la la justicia dio no lugar a esos argumentos y fue condenado a a seis cadenas perpetuas o sea de hecho no salió más de hecho no salió más y terminó muriendo en el año 2021 hace poquito si tenía alrededor de 70 años ahora eh más allá Amityville se hizo conocido y a dónde van a entrar los Warren precisamente es la familia que vino después de los de Feo tenemos que esto ocurrió inmediatamente después si esto ocurrió en el 74 el asesinato y toda esta terrible experiencia eh la casa la casa fue tirada a la venta eh a un precio muy reducido ahí ya comenzamos claro sospechosos claro ten en cuenta que esta casa que que de cinco dormitorios cuatro baños hasta con un embarcadero embarcadero ¿cierto? suponte si la la casa valía de la época valía doscientos mil dólares eh estaba puesta a la venta en ochenta mil entonces era una una ganga una ganga una ganga claro eh el año setenta y cinco o sea un año ah un año después un año después al tiro ¿cómo es que la gente que la compró no sabía esto? o si sabía es que yo creo que los movió eh la posibilidad de hacerse de una propiedad espectacular y barata yo conozco gente que ha comprado casas donde ha muerto gente incluso en forma trágica barata por lo mismo ¿viste? pero no sé o sea tampoco estamos hablando de un caso como este que son seis personas asesinadas a escopetazos a manos de un miembro de su familia o sea es una carga distinto es no sé o sea a ver estamos hablando de una cuestión muy grave no sé yo no sé si lo haría tendría que estar en el lugar pero bueno se sabe que en Estados Unidos por ley tú tienes que avisar si si tu casa tiene actividad paranormal tú por ley tienes que avisar y imagínate que a dónde hemos llegado que tuvieron que hacerlo ley claro pero desconozco si la ley funcionaba en aquella época en los años 70 seguramente no claro pero acá llega la familia Lotz que compra la propiedad en 1975 muy barata como dijimos y llega precisamente a vivir un año después de los asesinatos ahora esta familia conocía conocía que en esa casa había ocurrido el famoso crimen de Amityville entonces qué es lo que hacen ellos lo conversábamos con Evita una vez que cada vez que uno se muda a un lugar nuevo conviene hacer este tipo de limpiezas energéticas o llevar a un sacerdote de acuerdo a la creencia de cada uno pero un poco para liberar porque uno no sabe nuevamente entramos al mismo tema que uno no sabe qué energías tienen las cosas cuando uno llega qué pasó antes bueno aquí ellos tenían el claro ejemplo de que había ocurrido este asesinato terrible ellos llevan a un sacerdote católico a que bendiga la casa entonces bien el sacerdote recorre la casa haciendo su ritual y al llegar a la antigua habitación matrimonial que ocupaba los de feo ya siente un escalofrío el cura el sacerdote siente un escalofrío al entrar a esta habitación siente la sensación real de que alguien le pegó una cachetada la cara y lo peor es que él escucha una voz demoníaca que le dice sal de aquí wow de inmediato que lo que hace el sacerdote se va de ahí llega afuera de la casa donde lo esperaban los Lutz porque ellos no participaban o sea se quedaron afuera esperando mientras el sacerdote hacía todo su ritual y él les dice ya mira yo me voy ahora ya hice lo que tenían que hacer pero lo único que les recomiendo es que nadie duerma en esa habitación en la ex matrimonial claro pero no les dijo que había sentido ni nada no les dijo por qué tampoco entonces ellos sin mostrar demasiada preocupación le hacen caso al cura y deciden convertir esa habitación en un cuarto de costura ya para pasar el rato nomás ahí pero no dormir entonces aquí empiezan a ocurrir una serie de fenómenos por qué porque o sea desde el primer minuto cuando ellos ya duermen la primera noche ya empiezan a pasar cosas como es la tendencia como es la tendencia ahora un dato importante esta familia estuvo solamente 28 días viviendo en la casa ¿por qué no alcanzaron a vivir más? no 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 murieron ni nada pero la cantidad de cosas paranormales que vivieron fue terrible para ellos tiene que haber sido demasiado es demasiado vamos a empezar a a enumerarlo los primeros sucesos desde el primer día en que ellos empezaron a dormir en la casa sucedió algo extraño y esto ya habiendo sido bendecida por el cura y todo bendecida por el cura y todo lo que claro lo que vamos a pasar a relatar ahora me hace pensar un poco en lo que decía la la defensa de de Ronald que dice que él escuchaba voces a lo mejor no era tan no era tan mentira no era tan mentira ya eh lo primero que sienten eh esta familia eh el padre de familia que se llama George él andaba congelado todo el rato él sentía un frío muy intenso dentro de la casa y solo ahí y solo ahí estamos en el estado de Nueva York obviamente en invierno es mucho frío nieva y toda la cosa pero aquí era demasiado de hecho él encendía la chimenea eh con con su madera y todo y no nada entonces el la primera seña de que había algo extraño era el frío excesivo la primera noche que que ellos duermen eh George se despierta de un sonido super extraño y fuerte que ocurre en el primer piso él piensa al tiro que alguien se ha metido o que el viento en fin empieza a revisar que estaban cerradas todas las ventanas y se da cuenta eh con gran asombro igual que la puerta de entrada de la casa está abierta oh eh aquí contrario a lo que haríamos nosotros como dueños de casa él va la sierra y se devuelve a acostar ya ay no fue a revisar no fue a revisar este golpe lo sintió a las 3.15 de la mañana ah sospechoso también todos sabemos que lo que significa a las 3 de la mañana la hora del demonio la hora muerta claro donde salen los demonios y los malos a hacer a hacer lo suyo cierto si en la hora contraria a la hora que murió Jesús de la cruz según la tradición según la tradición segunda noche lo mismo se despierta de un golpe super seco repite la misma acción va baja y esta vez la puerta no solamente estaba abierta sino que había sido sacada del marco y estaba colgando o sea como que la patearon claro pero era como que estuviese forzada pero desde adentro no desde afuera hacia adentro sino que desde adentro hacia no desde afuera hacia adentro sino que de adentro hacia afuera vaya de las bisagras que lo que hace este buen hombre la regla como puede la cierra la cierra y se va a dormir no debo creer no le provocaba ninguna curiosidad inquietud no fíjate me recuerda a un buen amigo que tengo yo que no se inmuta por nada en serio lo que si hizo al otro día fue llamar un cerrajero para arrelar la puerta para que estuviera bien para que cerrara claro para que quedara bien cerrada durante los días siguientes el frío seguía y él siempre se preocupaba de de cerrar las ventanas ahora la esposa la esposa de él empieza a sufrir algunas cosas extrañas también primero que todo la niña más pequeñita tenía de ellos tenía 5 años y de repente bueno como es una casa grande la mamá siempre preocupa así ya las chicas las hijas están en el piso arriba voy a ir a ver las que no necesitan nada y cuando va subiendo la escalera se da cuenta que desde el cuarto que ellas tienen para la costura viene saliendo la pequeñita la más chica pero viene saliendo con una cara como extraña la mamá no dice nada y la sigue y la niña se mete a su habitación que estaba al lado de la habitación de costura contigua claro la sigue adentro de la pieza y la niñita chica dice no te gusta que bien que bonito se ve la ciudad nevada no es cierto Jody entonces era más extraña le dice ¿con quién estás hablando? y la niñita recordemos que tiene 5 años le dice estoy hablando con un amigo mío que es cerdito un cerdito amigo mío que se llama Jody pero solamente yo lo puedo ver ya ok ok había nevado si ya o sea ella la mamá lo tomó como que la niña estaba jugando claro es lo más lógico es lo más lógico pero ya un cerdito extraño toda la cosa bueno Jody Jody ese mismo día en la noche estaban cenando las niñas ya estaban durmiendo en sus habitaciones estaba cenando George con su esposa y de repente la esposa mira por una de las ventanas que da hacia el exterior y ella ve unos ojos rojos que están mirando desde afuera hacia adentro wow ella pega el grito de terror mi hijo ya y que lo que hace George por supuesto sale se va a acostar no claro lo que hubiese hecho no no esta vez sale ya afuera y no había nadie pero si en la nieve había justamente abajo de la ventana había marcas de pisadas de cerdo oh no no creer ya ustedes saben que o sea se llaman pezullas no las patas de cerdo son bien características si tienen como la abertura claro exactamente wow y esto después le hizo match a la mamá que la pequeñita en la mañana le dijo que había visto que tenía un amigo que era cerdito cerdito que se llamaba Jody ¿qué relación tendría? ahora viene ajá a ver pasó un par de días el George siempre le pasan las cosas a George ya simpático me cae bien así son los George claro él estaba trabajando en lo que es la cochera ya porque además había sentido la noche anterior había sentido como gemidos sexuales que venían de dentro de la cochera como que no pescó era como bien relajado no pescaba nada George claro pero ahora él al otro día fue a ese lugar y cuando venía de vuelta él mira al segundo piso que es la habitación de la pequeña y la ve a su hija mirando por la ventana y detrás de ella un cerdo gigante gigante parado en dos patas entonces él se sobresalta mucho entra corriendo a la casa sube al segundo piso a la habitación de la niña y la niña está durmiendo y no hay nada entonces ahí después cuando los Warren se metieron en esta investigación alguien dijo ya pero ¿por qué tanto cerdo? bueno ahí Lorraine explica que sobre todo en tiempos de de la edad media el diablo se usaban mucho los cerdos no el diablo era era mostrado como un cerdo ¿en serio? en serio pero la historia del cerdo no termina acá porque ahora como te dije yo la esposa de George empieza a sufrir también los embates de esta de esta entidad ¿ya? un día estaban durmiendo recordemos que todo esto pasó en 28 días ¿ya? todas estas cosas que hemos estado hablando ¿ya? ni un mes duraron claro se despierta y estaba esta mujer levitando en la cama durmiendo a 10 centímetros del colchón no es posible ¿ya? pero no contento con eso la historia está levitando pero además la apariencia de esta mujer era de una mujer anciana su cara se llenó de arrugas de pelo con canas ¿ya? y cuando ella despierta porque el marido no la podía creer se cae de la cama nuevamente vuelve y se sentía muy mal ella ¿qué me está pasando? se va a mirar al espejo y casi se esmaya porque seguía con esa apariencia de anciana esa apariencia que le duró varios días después no se puede creer eventualmente se le quitó pero estuvo varios días con esa cara como vegentada y se empezó a sentir súper mal durante todos los días entonces imagínate juntar cada una de estas de esta experiencia de esta experiencia no, yo me alargo pero claro sí pero la casa había sido muy barata así que vamos viviendo más ellos empiezan a notar que empieza el sal de la casa claro empieza a surgir un olor asqueroso lo que se repite ¿no? se sigue repitiendo el patrón ustedes estén atentos a lo que pasa en sus casas o en los lugares que se sienten olores extraños y que nadie sabe de dónde viene en una presencia demoníaca igual que las fallas eléctricas sin problema aparente claro ellos empiezan no habían tomado no le habían tomado un poco no se habían fijado en el sótano para variar otro conducta repetida claro ellos empiezan a ver el sótano tenían también cosas de ellos y se fijan que ahí hay como un madero corrido en una especie de abertura que hay deciden quitar toda la madera y se encuentran con una habitación pequeña de uno por un metro de donde emanaba este olor asqueroso y era una habitación pintada de rojo completa en paredes techo y piso era para disimular la sangre y había una especie de pozo se estableció que el Ronald Feo el asesino claro era ahí donde hacía este era como un matadero mataba animales en especial cerdos ya ya todo empieza como a hilarse claro empieza a calzar claro la mujer luego de haber tenido esta experiencia terrible levita de nuevo en la habitación pero ella no describió haber visto los cerdos no esto esto de los cerdos ellos encontraron la habitación pero ellos después los Warren fueron los que hilaron finalmente lo que pasaba ahí ya levita esta mujer por segunda vez esta vez no se transforma en una anciana sino que aparecen quemaduras en su piel en su pecho hasta el ombligo ya comienza a tener sueños extraños en donde ve que alguien un hombre mata a toda su familia a disparos ya en la misma cama donde estaba durmiendo con su marido ella en sueños ve a una mujer tener relaciones con un amante chuta después se estableció que la la mamá de Ronald tenía un amante que puede también hacer match en este caso con los sonidos sexuales que sentía George en el garage claro o sea bien activa la señora por decirlo menos por decirlo menos ya entonces después de todas estas cosas dijeron ¿sabes qué? esto no daba más nos vamos ¿de qué? pero antes a los 28 días o sea duraron harto para lo que duraron harto harto y llaman a los Warren antes de irse y le dan todos los permisos para que para que investiguen investiguen y claro aquí los Warren llegaron a todas estas conclusiones que hemos ido ¿y se van después de los Warren o ellos ya habían decidido no ya habían decidido irse pero les permitieron a los Warren que extraño que extraño bueno por supuesto pusieron en venta la casa ah bueno ese debe haber sido el tema que lo fueran a bendecir o que se yo claro ahora ¿qué es lo que pasó acá? es interesante porque la casa pasó todos esos años ellos duraron 28 días pero los años posteriores estamos hablando de los años 70 todavía o sea desde ahí que no se ocupa no pero empezó a la casa a hacer motivo ya cuando se supo esto empezó la casa a hacer motivo de visitas de los fans porque se hicieron películas se hicieron reportajes tienen que llegar a hacer rituales claro finalmente los actuales dueños como que le cambiaron la apariencia la pintaron de otro color le cambiaron las ventanas pero sigue siendo ahí de hecho se nota mucho muy característica a mí me interesaba mucho saber esto del embarcadero porque yo claro si bien es cierto Long Island es una isla pero este lugar de Amityville la calle Ocean Avenue es como un barrio súper residencial y cada casa por lo menos las que dan a este canal que lleva al mar después todas las casas tienen embarcadero entonces yo me metí a Google Maps a buscar la casa te tallé puse claro puse 112 Ocean Avenue y llegué claro tú llegas hagan el ejercicio ustedes pero fíjense entren las fotos esas fotos de Google Maps donde va a ir recorriendo las calles con la flechita como con Google Earth claro y cuando llegas a la casa está borrada o sea está tapada con con un blur ahí yo creo que es para que la gente no incentivara a la gente a que llegue el morbo claro mira qué raro porque sí yo tengo razón yo vi la imagen y no hay justificación aparente para eso no supone que lo que está difuminado son las patentes de los autos las direcciones de las casas los comerciales que pueden haber o de repente los que son no sé cosas como del estado así como el también como secreto o cosas inapropiadas etcétera pero nunca he visto que una casa por ser casa nomás esté así tapada debe ser por las repercusiones pues actualmente ahora ya no es el 112 de la Ocean Avenue le cambiaron a 108 pero ok Wikipedia gracias por avisar además la casa está donde mismo la casa está donde mismo ahora aquí viene un poco la controversia porque nosotros hablábamos te acuerdas lo que decía el abogado de Ronald que él decía y argumentaba bien fuerte de que su defendido había tenido visiones y escuchaba voces que lo obligaran a matar o sea escuchar voces casi esquizofrénicos ahora todo lo que le pasó ese es el punto yo creo lo que le pasó a la familia Lutz está registrado entonces hay gente sobre todo los detectores de los Warren que dicen que todo esto sobre todo lo de Amityville viene siendo como una farsa un montaje claro un montaje ¿por qué? la única explicación posible es que precisamente el abogado de Ronald Feo después años después demandó a la familia Lutz por haber contado estas cosas porque supuestamente se habían puesto de acuerdo ellos con el abogado para inventar esta historia de terror y ayudar a Ronald cosa que también la familia Lutz desmintió y al final estos típicos enredos legales que sobre todo pasan en Estados Unidos claro y ahí quedó entonces por eso se esgrime de que sobre todo este caso podría entre comillas haber sido falso con montaje pero no sé claro yo creo que sí todo parece indicar que lo único que me sorprende es la poca proactividad la poca reacción de George desde el punto de vista de no haber hecho nada ante tales señales o sea yo encontro la puerta de mi casa abierta no olvídate a la policía sí investigo por todos lados con un tremendo palo en la mano no sé y por otro lado está también el tema de no solamente la seguridad sino que a lo mejor la primera tú puedes pensar que se metió un ladrón pero la segunda ya o la tercera ya puedes perfectamente pensar que es una cuestión que va más allá de que se haya metido supuestamente un ladrón ya se ve como un asunto más bien paranormal o sea yo salgo corriendo el tiro la puerta arrancada de la de su marco de las bisagras de las bisagras o sea eso no es posible no es posible a menos que sea una puerta muy mala por decirlo de alguna forma claro o bien lo haya hecho una Hulk claro no hay otra opción porque en verdad la una puerta si está así como arrancada de los de las bisagras por fuera tendría que haber tenido un daño importante porque se supone que alguien la pateó o la echaron abajo con qué sé yo con un auto no sé claro por último pero daño tiene que haber por fuera y si la puerta no tenía daño por fuera entonces no se explica que que tenga ese ese daño no es posible por la vía normal digámoslo así no es que una persona se metió no no tenemos más datos tenemos más datos porque con estos ruidos solamente George era el que despertaba no despertaban su hija su esposa tampoco y siempre ocurría como lo dijimos en el relato a las 3.15 de la mañana una hora complicada claro pero ¿qué me dirías tú si yo te dijera que a las 3.15 ocurrieron el asesinato de la familia de Feo? ahí está ¿qué tal? por ahí va la cosa por ahí va la cosa o es un un factor común o se refiere a eso claro según los estudios paranormales se dice que esta energía acumulada es como que la casa recuerda una y otra vez lo que pasó ahí que fue terrible es como lo que conversábamos con Leo el otro día que decíamos que esa esa como energía como que queda ahí es como un eco como un eco claro que se repite y se repite y se repite en alguna dimensión se repite y se repite y eso genera este tipo de cosas claro ahora hay una foto muy famosa que es la más famosa de la investigación de los Warren acerca de Amityville que es este niño que aparece en una foto porque recordemos que siempre los Warren llegan con una como una batería de equipamiento gente grabando los años 70 bueno siempre el audio se grababa en estas cintas magnéticas claro que siempre la psicofonía se dice que se graba mejor que en digital llegaban también con estas cámaras que eran sensibles a la luz que eran que eran un equipo bastante avanzado para la época totalmente y dejaban las cámaras de fotos en distintos lugares donde supuestamente había más actividad paranormal y se disparaban solas con unos sensores de movimiento ya y aquí se obtiene esta fotografía que estamos viendo nosotros que es este niño que se asoma en esta arriba ya subiendo la escala que susto que susto porque además los ojos mira como tiene los ojos o sea es la escena más famosa de esta de esta casa que terrible o sea yo no hubiese durado hubiese durado 28 minutos 28 minutos sí de todas maneras o 2,8 días por último pero 28 no sé o sea ya el primer día obteniendo como dato eso de despertar todos los días a las 3.15 claro o sea son demasiados signos cuéntanos ustedes si se despidan a las 3 de la mañana y si sienten algo sí claro quién sabe a mí me ha pasado muchas veces y prefiero dormir al tiro ¿te ha pasado a esa hora? sí no es que sienta cosa ni que haya abierto la puerta pero 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 uno se pasa a rollo de todas maneras como dicen los españoles se me va a la olla y ole y ole este es un caso que que realmente es bueno no por nada en una de las películas claro exactamente pero finalmente bueno como dijimos Ronald de Fion estuvo condenado a 6 cadenas perpetuas una por cada víctima y murió en la cárcel en 2021 después de 50 años tan increíble realmente increíble fíjate tú que o sea es en pocas palabras tiene tiene muchos elementos inquietantes y muchos elementos muy extraños de esta esta historia como la pasividad de George como el patrón de repetirse el tema de la hora etcétera etcétera o sea ¿no? ¿qué me decís tú de la hija con el cerdo? el cerdo también por la cuestión del cerdo y hay cerdo gigante que ven desde abajo y después no está y los ojos rojos que te ven y después una huella de huellas de cerdo eso todas esas cosas son realmente como para salir corriendo o sea yo cuando me enteré de que de que la edad media el cerdo era graficado muchas veces como el demonio o el demonio como cerdo o sea imagínate las presencias que hay ahí sí puede que sea algo parecido a la esfera negra y haya contenido quizás cuantos demonios ahí ahora el último dato en esa casa el último dato hace pocos años atrás ya estaba a punto de morir más o menos Ronald que murió en 2021 en el embarcadero de la casa muchos años después ya ahora en tiempos actuales fue encontrada un arma que estaba escondida muy antigua muy oxidada ya pero debajo del agua no por ahí en el donde en unas tablas ahí en ese pequeño muelle ya entonces según las experiencias que se le han hecho corresponde a la época de que fueron ocurridos los asesinatos lo que volvería un poco a la teoría de que la mafia pudo haber participado en esto ¿por qué? porque se dice que Ronald habría tenido problemas con la mafia y que les habría ofrecido el patrimonio de su familia a cambio de la deuda claro pero tenía que morir su familia entonces ahí está la teoría de que él no actuó solo y hubo más gente como miembro de la mafia claro pero no lo vamos a saber no lo vamos a saber porque al menos que hayan entrado todos con el mismo rifle la misma escopeta digo y hayan actuado al mismo tiempo prácticamente era difícil claro pero la actividad paranormal al parecer sí era real y o sea de todas maneras es que mira si no hubiese sido real si hubiese sido un fraude ya está bien ya están las películas y todas las cosas pero ¿por qué en Google Maps aparece la casa desaparecida? sí sí eso es un tema no menor yo no yo desconozco cuál es el criterio qué sé yo porque ¿será que todas las casas entre comillas famosas están así tapadas? por el contrario si alguien sabe que nos cuente sí ¿qué pasa si yo busco en Google Earth no sé Neverland? ¿me aparece? ¿o saldrá también tapado? no tengo idea podríamos buscar casas famosas hay que hacer el ejercicio claro bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede oye ¿nos queda uno más? nos queda uno más fíjate tú que así como como esta historia de Amityville motivó una una película una de las más exitosas de la serie de la saga del conjuro hay otro hecho investigado por los Warren que gatilló derecho de hecho una de sus una de las últimas películas y que corresponde a la tercera parte del conjuro ok y esa y la frase de como subtítulo digamos de esta de este capítulo de la saga dice the devil made me do it o sea el demonio me hizo hacerlo me obligó a hacerlo ya demostrado con puros demonios puro y eran demoniados ahora hay que hay que pensar qué significa esto del demonio me obligó a hacerlo es una cosa parecida a lo de Amityville que las voces le dijeron sí es algo parecido pero pero va va por otro lado ok todo sucede o sea todo parte ¿no es cierto? en un minuto en el que también como como ha sucedido en 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 todos los los casos prácticamente ¿verdad? no llegan a ellos a una a una casa pero sí tienen primero que todo esto esto se remonta como a julio más o menos de 1980 ¿ya? esa es la época o sea es bastante contemporáneo por decirlo llamarlo de alguna forma y en ese momento aparece la la familia Gletzel ¿verdad? eh que vivía en Brookfield Connecticut eso obviamente en Estados Unidos y ahí comenzó a experimentar eventos extraños pero esto no fue motivado por un por un cambio de casa ni nada de eso sino que de pronto ¿ya? a pesar de que en la casa igual está el problema pero de pronto comenzó su hijo pequeño de 11 años comenzó a experimentar un extraño comportamiento muy violento a ratos muy temeroso en otros ratos y y la familia de inmediato así no sé si tendrían alguna clase de conocimiento pero de inmediato comienza a sospechar de una posesión demoníaca ya o sea prácticamente del minuto uno cuando este pequeño eh que se llamaba David Gletzel ¿no es cierto? de 11 años como dije y él afirmó haber visto primero que todo una entidad demoníaca que lo atormentaba o sea él sentía que lo molestaba que lo perseguía este demonio sobre todo en la oscuridad de su habitación y que se yo así entonces empezó a mostrar signos de lo que la familia ya creía que era una posesión demoníaca incluyendo cambios de voz el típico el típico síntoma ataques físicos y fenómenos polsergeist ¿no es cierto? de ahí para adelante eh la familia Gletzel ya llega a un minuto en el que está completamente desesperada y es ahí cuando recurren a Ed y Lorraine quienes llegan y de inmediato comienzan a observar como como es la la tendencia y en este caso David el pequeñín y él ahí concluyeron ellos que estaba efectivamente poseído pero por múltiples entidades ser una posesión ya multidemonica justamente ahí entonces con la ayuda de un sacerdote católico realizaron varios exorcismos no uno varios exorcismos para liberar a David de los demonios que lo atormentaban pero durante estos exorcismos Aaron Johnson ya que es el novio de la hermana mayor de David que ella se llamaba Debbie que estuvo presente en estos rituales y se le ocurrió la idea la genial idea de retar a los demonios a entrar en su cuerpo para liberar al niño les decía tómenme a mí ¿verdad? así como a los a los a los padre Carras justamente lo que pasa es que este durante el el ritual se ve de hecho en la película fue fue muy choqueante porque el bueno esto pasa como prácticamente en todo ritual de exorcismo en que el sujeto es retorcido y y sufre como unos quiebres casi como de dar vuelta a la cabeza y todo eso entonces al ver esto este muchacho que le tenía un gran cariño al niño se se desespera y y no hay nada mejor que decirle al demonio que lo tome él en vez del niño ¿verdad? entonces a partir de a partir de ahí efectivamente comienza a a a mejorar entre comillas el niño ya no presenta los síntomas ni 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 el tormento de de por parte de estos demonios que lo tenían supuestamente poseído y pero efectivamente también después de cierto tiempo Arne comenzó a mostrar signos de 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 tener adentro los demonios ya y es así que el 16 de febrero de 1981 Arne un cierto quien había comenzado a mostrar ya comportamientos extraños después de los exorcismos de David el niño estuvo involucrado en una disputa con su casero así así lo lo mencionan acá ¿verdad? este muchacho se llamaba Alan Bono la disputa culminó en el apuñalamiento fatal de Bono por parte de Johnson ¿ya? y este fue el primer asesinato en la historia de la ciudad donde ellos vivían que era Brookfield esto es realmente extraño porque en la película se relata esta historia como que él en este caso Arne el novio de Debbie que era un tipo como se podría describir muy buena persona que le tenía un gran cariño a la familia en general y que fue capaz incluso de hacer este desafío y él tenía una suerte de de refugio animalista ¿verdad? con Debbie y es es en ese lugar en el que se enfrenta con 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 Alan y Alan estaba en una actitud absolutamente de amistad con con ellos ¿no es cierto? se llevaba bastante bien y y estaba en una en una actividad cotidiana y es ahí donde Arne tiene como como una visión como visiones de 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 en este caso Alan en vez de no sé ir a abrazar o hablarle él sentía y veía que lo estaba amenazando como que lo fuese a asesinar ¿no es cierto? y entonces él comienza a defenderse y pensaba él que él iba a asesinar a Debbie entonces entre que lo asesinaba o a Debbie o a él en una suerte de defensa propia dentro de su visión es ahí donde apuñala a Alan y lo mata si lo mató entonces claramente él no teniendo idea de qué es lo que había sucedido lo toman preso es juzgado y es ahí donde comienza una batalla bastante particular del punto de vista que se trató de armar una defensa en base a que en este caso Arne no sería culpable porque actuó bajo posesión demoníaca o sea no era responsable de esos actos y cómo lo comprueba la ley me refiero claro es un es un caso extraordinario desde el punto de vista que esto no prácticamente no se había dado nunca y ahí hubo testimonio de Lorraine que por momentos llegó a convencer al jurado de que esto realmente había sido de esta manera sin embargo al final el juez de la causa declara que no es no es no es admisible lo de la lo de la posesión demoníaca por ende le ordena al jurado no considerar el argumento de la posesión demoníaca y ahí según la ley de Estados Unidos el jurado tiene que por supuesto hacerle caso sí claro el juez ese tipo de cosas son potestad del juez él dice que queda excluido o no como evidencia como consideración etcétera en este caso supone que el jurado había como decidido creer creer eso o claro había división pero había una tendencia como a decir ah esto sí puede ser o sea por lo menos se le otorgaba como el beneficio de la duda digámoslo así interesante un paréntesis este esta parte de la legislación de Estados Unidos que es los jurados que a ti te puede llegar en cualquier momento una citación para ser jurado el jury duty exactamente para y de repente si los si los casos o sea si los juicios duran más te ponen en hotel y todo el cuarto es todo un sistema de hecho se paga y todo sí es todo un sistema y hay hay una hay una jerarquía también porque hay un presidente del jurado y no si todo está todo muy normado claro en este caso el juez que que rechazó la defensa de posesión demoníaca era Robert Callahan y como como él dio esta 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 orden el jurado no pudo considerar este argumento y el 24 de noviembre de 1981 Arne Johnson fue declarado culpable de homicidio esto en primer grado y fue sentenciado a de 10 a 20 años en prisión ok eso sí recibió beneficio estamos estamos hablando de que una en una igual fue una pena entre comillas baja considerando que el homicidio uno de los uno de los delitos más graves que tiene la legislación la mayoría de los estados de Estados Unidos entonces la verdad es que no no fue tan terrible y además al final cumplió solamente 5 de esos 10 a 20 años sí porque 5 porque fue liberado anticipadamente por buena conducta ya o sea si esa defensa le hubiese tocado a Ronald de Fío a lo mejor otro canto otro gallo cantaría sí pero no sé porque en realidad cuáles son las diferencias las diferencias están en el hecho de que lo que se decía de Fío o de Feo o de Fogo como sea la verdad lo que se decía era que él escuchaba voces cuando hablamos de escuchar voces estamos tratando de tercerizar la culpa verdad la responsabilidad más bien y que estamos hablando de síntomas que podrían ir más allá de un de un de un mero eximente de responsabilidad o sea ya estamos hablando de que podría ser una enfermedad alguna clase de delirio etcétera etcétera la chance no existe el que las voces le hayan ordenado ir a matar a no en el caso de no es cierto del conjuro 3 digamos así no no existe que las voces le hayan hablado le hayan dicho mata a este personaje sino que él lo vivió como una película él vio que lo querían matar que que este personaje Alan o iba a matar a la mujer o lo iba a matar a él claro entonces él estaba defendiendo a ella y al mismo de este supuesto agresor que en realidad no era ningún agresor o sea el hombre tenía una botella de cerveza en la mano pero él lo veía como un cuchillo no sé entonces era por eso él va lo ataca y lo apuñala verso lo de Amityville que el compadre se mató a la familia completa claro y a sabiendas de alguna forma y por eso también ronda la teoría de lo de la mafia y qué sé yo en fin pero en este caso no en este caso se ve que este muchacho habría actuado en posesión demoníaca o sea se trató en el juicio de comprobarlo a través de los registros del exorcismo etcétera etcétera de todas formas Arnold sabía que no iba a salir así como no se le iba a llevar gratis digamos pero pero si tal como él de alguna manera lo podría haber anticipado cumplió una pena más bien menor dentro de lo que podría haber sido en la legislación ringa entonces él después de salir de prisión entiendo que hasta se casó con Debbie y qué sé yo así que no terminó tan mal no no fue una historia con una suerte de final feliz pero pero se pasó por mucho aquí lo perturbador precisamente es la posesión demoníaca sí claro y que además parte con un niño pequeño o sea 11 años y poseído por múltiples demonios entonces chuta o sea es realmente aterrador y realmente preocupante el que ya es terrible pensar en una posesión digo y que más encima sea el niño pequeño de la casa el que está involucrado claro no sé yo me desesperaría de todas maneras sí y seguramente haría lo mismo que hizo Arne de decirle no pues tómenme a mí tómenme a mí pero bueno hay que estar en esos zapatos y en verdad es heavy porque el hombre finalmente mató a una persona pasó 5 años preso alguien que en circunstancias normales al parecer no habría matado ni una mosca pero usted ahí cuéntanos chiquillos si saben de algún dato o alguna historia que tiene que ver con posesión demoníaca ¿cierto? sí claro interesante si es que tienen alguna información a ese respecto atreverse a contarnos la historia sí puede que alguien tenga por ahí alguna historia nosotros lo más cerca que hemos estado de ese tipo de historia es la historia de la Sophie que nos contó de la foto y nos contó de este pseudo exorcismo que se hizo en la casa de la abuela y que en realidad es uno de los relatos más heavy que hemos escuchado a ese respecto pero fuera de eso nos faltan experiencias así que si ustedes tienen alguna por ahí no duden en mandarla y aquí nosotros la exponemos ha sido un buen capítulo hoy día muy buen capítulo muy buen muy buena apertura del archivo Warren desclasificamos hay algunas cosas estuvo demonio hoy día estuvo bien bien endemoniado hay que decir eso me me complica a mí los demonios fíjate ¿sí? sí no sé cuántos de ustedes ahora se van a despertar a las 3 de la mañana acuérdense de esta historia no el que se despierta a las 3 y cuarto se va a matar de miedo claro no sé si tú has escuchado pero yo he sentido en un momento sentí como ya a lo mejor es sugestión sugestión pero yo sentí como un llanto de guagua dentro de medio de bebé ¿ahora? sí mientras tú estás hablando si te vi que andabas buscando algo claro ¿por qué? ¿por qué va a salir estas cosas? no sé si ustedes escucharon algo en algún momento vamos a tratar de buscarlo ahí cuando editemos no hay guaguas acá no hay gatos pero no están no están aquí que sepamos claro bueno vamos a investigar vamos a hacer una investigación siempre pasan cosas cuando hablamos de los Warren no sé algo algo tiene que haber algo tiene que haber a lo mejor están aquí pero bueno la verdad las cosas es que les vamos a traspasar a ustedes el miedo ahora y sí y y y vamos a a dejar hasta acá ¿no? a vivir como digo yo a vivir a estar bien perfecto la verdad las cosas que fue un muy buen capítulo me gustan estos temas de harto miedo así es saludos saludos a España Argentina México sí ojalá que a ustedes también les haya gustado gracias Jorge gracias Felipe gracias a ustedes y recuerden siempre lo que decimos ¿no? suscríbanse manden sus mensajes sus comentarios pongan like recomienden compartan etcétera pongan la campanita como decimos todos y por supuesto que los dejamos invitados a también ver los viernes a las 22 evidencias con interesantes invitados y como el último nos tuvimos estuvo muy muy bueno ahí sí le vamos a mandar saludos también a los chicos de Cementerio Inglés a Felipe y a toda la comunidad que no es menor y que llegaron para acá también y que llegaron varios para acá así que les damos la bienvenida a todos ellos y además los instamos a hacer crecer este esta comunidad esta comunidad valga la redundancia así que la invitación es esa y por supuesto a seguir asustándonos juntos un ratito en evidencias y también en el siguiente capítulo de la noche del miedo de la noche de la noche de la noche La noche del miedo